Usted pide esfuerzos a las familias, a las pymes y a los autónomos. ¿Y usted, personalmente, qué esfuerzo está haciendo? ¿Qué asesor se ha quitado? ¿Qué ministro ha dejado de tener? ¿A qué amigo suyo ha dejado de tener enchufado? O sea, ¿usted, personalmente, qué esfuerzo está haciendo, señor Sánchez? Mire, la crítica fundamental de muchas de las medidas que usted dijo ayer no hace falta que se las diga yo, porque usted ha sido crítico con esas medidas. ¿Sabe qué pasa, señor Sánchez? Que esto podría ser un diálogo muy interesante y muy productivo entre la visión liberal de enfocar una crisis, la visión liberal de la economía y la visión de un socialdemócrata. Pero si es que usted no se cree ninguna de las medidas que presenta aquí, como no se creyó que había que indultar a los políticos golpistas porque eso iba a desinflamar, lo hace por necesidad, señor Sánchez. Usted sabe perfectamente que medidas como las que usted lanzó ayer generan inseguridad jurídica, dan imagen de que España es un país bananero, generan un agujero inmenso que no se complementa con buenas reformas como están haciendo otros países. Reformas de calado para tener gastos en momentos de dificultad, pero reformas para garantizar el crecimiento en el futuro. Usted sabe perfectamente que no controlan la inflación, sino que muchas de estas medidas son inflacionistas. Por cierto, hoy se ha confirmado, ya se confirma la inflación del 10,2%, una inflación de dos dígitos. Y es que no voy a perder mucho tiempo en decirle lo que usted ya sabe. Mire, hoy he escuchado a la señora ministra muy atentamente en la entrevista de una radio que tiene mucha audiencia. ¿La ministra era incapaz de explicar su medida económica? Un periodista le ha insistido. Bueno, ¿pero en qué consiste esta medida? ¿Cómo han calculado ustedes los ingresos? No, lo tendremos que calcular. Esa es la mayor muestra de que usted ha venido aquí a improvisar y a solucionar su problema político, que es su debilidad. Su debilidad, no el problema de los españoles. Pero además, si es que a quien tiene que meter un impuesto de verdad por la inflación es a quien más se está beneficiando de la inflación, que es el Estado. Ustedes están recaudando más sin hacer nada.